En las cámaras de Library Music, doble G, Julio González, algo en edito, dice así. Que toque el moreño pa' Julio González, era su corrido antes de atorarle, un boxeador de las ligas grandes, a golpe y chingazo no supo racarse. Mes de Julio 30 del 76, en Guerrero Negro lo vieron nacer, Santa Teresita lo viste crecer, buen hijo, buen padre y hermano también. Mis hijos queridos como los extraño, Antonio y Junior los voy cuidando, crees que mi esposa no se me olvida, estuviste conmigo en lo bueno y malo. Música Música El que me chocó, corrió muy cobarde, maldita ambulancia que jamás llegaste, marzo 2012 será inolvidable. Música 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 Tu esposa y tus hijos no como olvidarlo, familia González y Barra quedado, triste y orgullosa por todo el legado. Música Un record muy grande que no se ha bandido, cuarenta un pelea de truco has cumplido, un gran ejemplo en el vos sin olvido, la frase que usaste al mirarte perdido. Música Llegó Pancho Villa y se acabó el correo. Música 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 Música